Buenos días a todos, ¿qué tal estáis chicos? Lo primero, quien entre aquí y pregunte por qué tengo una bandera de Israel junto a la de España, decirle porque sí, porque me sale de las narices, ¿vale? Bien, pero vamos con una noticia importante, que no está saliendo por ahí, pero que oye, que tiene su intríngulis. La Moncloa licita un servicio de alertas para saber cuándo los medios hablan de Pedro Sánchez, claro que sí, hombre, viva la libertad de expresión. También ha sacado a concurso el servicio de maquillaje y peluquería del presidente, porque cada vez necesita más, porque cada vez está más verde y está más demacrado, y los ministros en actos de Moncloa, o sea que los ministros y aquí Pedro Sánchez necesita su gabinete también de maquillaje y peluquería para sobre todo, para arreglar un poco lo horribles que son. Pero bueno, ya sabéis que lo que siempre digo, lo que Natura no da, Salamanca no presta. Por mucho que te maquilles, de verdad, sigue siendo igual de feo y de retorcido. Lo digo por si están vigilando esto, pues que lo sepas, ¿eh? Vale, el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones de las Cortes, que capitanea a Félix Bolaños de las gafas de Harry Potter, ha sacado a licitación un servicio de alertas de seguimiento de las menciones de los medios sobre Pedro Sánchez y Moncloa. Pedro Sánchez y Moncloa, Pedro Sánchez y Moncloa. A ver si así ven este vídeo y les hace... y me vigilan, ¿no? Que es lo que... claro. Bueno, y también aprovechar, por si nos están vigilando, para decirle a Pedro Sánchez que, mira, en verdad no va muy descaminado con esto de que se cree un Estado palestino. Yo os voy a dar mi opinión. Pese a que, bueno, geopolíticamente hablando, Gaza es un punto estratégico por temas de gas y otros temas que hay por ahí, de bajo tierra, ¿vale? Yo estoy a favor de que se cree un Estado palestino. Sí, y os voy a explicar por qué. A ver si dejan de joder ya. Mira, es muy sencillo. Un gran muro y se crea un Estado palestino. Y ahí se las compongan ellos, ¿vale? Ahí se las compongan. Dirás, qué dura eres, finas. No, no, pero es que al final te quitas un gran problema de encima. Te quitas un problema, ¿vale? Que se las compongan ellos y que les ayuden sus hermanos, sobre todo que les tienen mucho aprecio a los palestinos, cosa que no han querido asistir tampoco, ¿vale? Ni Egipto, ni Siria, ni Arabia Saudí. No los quieren en ningún lado. Entonces veríamos a ver las ayudas que les dan al nuevo Estado palestino. Se formaría un cipostio ahí de la leche, porque claro, si yo fuera a Israel te digo, vale, yo te doy tu Estado, pero aquí ni se entra a trabajar ni ayuda humanitaria ni leches en vinagres. Ala, venga, me podéis insultar todo lo que queráis en la caja de comentarios. Bueno, bien, y para terminar, porque esto es muy importante que se sepa, no os preocupéis porque yo os voy a dejar esta joya otra vez aquí. Qué maravilla, de verdad. Estoy profundamente orgullosa de la institución a la que he pertenecido casi 14 años. Bueno, chicos, la noticia importante, Sánchez nos vigila. Cuidado, eh. Cuidado, perro Sánchez, cuidado.